Mañanitas La misericordia te pido yo Ahora por ser el día de tu santo También porque Dios te permitió Patentiza el heroico milagro Rey del ganado Dios te eligió Siempre me persigo ante tu imagen Te suplico le ruegues a Dios Él te concede y me haces milagros Confermo rindo oculto Señor Todos tus fieles te visitamos Ante tus plantas nos tienen ya Haciéndole honor a tu milagro Santiago nos escucharás Unos venimos a conocerte Otros a pedirte un gran favor Otros a agradecer tus milagros Pagando las mandas con amor Ya me voy y te llevo en mi mente Santo apóstol me has de acompañar Como Dios de vida nuevamente Tu santuario vendré a visitar